Acción. ¿No te acordás tu número de teléfono y te vas a acordar en qué libro metiste la plata? Mejor andarle con el cabello. Corte. Acción. ¿No te acordás tu número de teléfono y te vas a acordar en qué libro metiste la plata? Mejor andarle con el cabello. Corte. Bien, muy bien. Acción. ¿No te acordás tu número de teléfono y te vas a acordar en qué libro metiste la plata? Mejor andarle con el cabello. Corte. Hiciste... Acción. ¿No te acordás tu número de teléfono y te vas a acordar en qué libro metiste la plata? Mejor andarle con el cabello. Corte.